Bueno, estamos en comunicación telefónica con Agustina Villalba, que es miembro del diario Diagonales y es responsable de la investigación que revela lo que tiene que ver con un financiamiento incorrecto de lo que ha sido la campaña electoral que involucra al partido de Pinamar, involucra al partido de Madriaga, involucra al partido de Villagesel. ¿Información que estaría comprobando un delito? Por lo menos sí, un mal manejo de fondos y una usurpación de identidad de muchas personas que ya están saliendo a aclarar que ellos no han aportado a la campaña de Cambiemos y son todos gente de Cambiemos, porque son todos personas que se curaban en las listas de candidatos de 2015 de distintos municipios. Nosotros ya relevamos en 81 municipios de la provincia pasó esto. En el caso de Pinamar, al igual que en el resto de los municipios, en Pinamar figura toda la lista de la actual incidencia de Martín Yesa con la lista de concejales, concejales suplentes, consejeros escolares y consejeros escolares suplentes. La suma que aportó Yesa, en teoría, a la campaña fue de 50.000 pesos y el resto de los concejales aportaron sumas de 38.000 pesos y consejeros escolares y consejales suplentes sumas menores que van entre los 3.000 y los 25.000 pesos. Esto se repitió en todos los municipios y también en Pinamar. Claro, bueno, en Villa Gessel pasó lo que, al igual que en Pinamar, pasó lo que te decía. Hubo internas y la lista completa del PRO, en el caso de Villa Gessel con Gerardo Garía la Cabeza, en el caso de Pinamar con Yesa, fue completa con concejales, consejeros escolares, titulares suplentes, todos los que figuraban en la boleta, todos figuran como aportantes, con sumas entre 50.000 y 13.000 pesos. ¿Cuáles son las medidas de repetición que se harán en términos de investigación judicial? Si hay alguna fiscalía interviniendo actualmente y si hay personas que estaban en sus listas y desconocían que habían aportado teóricamente montos para la campaña. Personas que figuran en las listas que han denunciado que ellos no aportaron ni un tropezco. Están saliendo cada vez, ya tenemos como 15 personas en distintos municipios de la provincia de Buenos Aires que se comunicaron con nosotros, aclaramos nosotros al principio, la investigación surgió justamente por eso. Un primer candidato a entender el camino de 2015 que dijo yo subí como aportante de 50.000 pesos y no puse ni un peso la campaña. Ahí empezamos a chequear y la verdad estamos encontrando casos en la mayoría de los municipios. ¿El monto total de lo que sería esta irregularidad a cuánto asciende? Desde el monto del consejero escolar último hasta el primer candidato a intendente, si sumamos toda la lista de la boleta, ronda el medio millón de pesos por municipio. De la investigación, ¿surge de dónde vendría este dinero? No, la verdad para nosotros todavía eso es incomprobable. Supongo que la justicia podrá echar luz sobre este tema.